El verso, por favor. En tu ser, ves el fin del mar, que ves en la miel, en el pan o en el llor, ves la flor que fluye. Te ves en el té, ves en el bien de tu madre, la fe es de tu piel, que ves en tu dios, es un par que te es fiel, oh, lo ves sin leer. Tus pies y tu paz van sin fuir y van sin sol. Argel de tu tren, ves la cruz del sur y sin plan va por tu fe, un pez sin su rey. Te ves en el té, ves en el bien de tu madre, la fe es de tu piel, que ves en tu dios, ves a un par que te es fiel, o lo ves sin leer.